Señoras y señores, buenas noches o buenas tardes, sean ustedes bienvenidos de nuevo a este espacio de ustedes, de todos nosotros, que es el programa Conversaciones del Canal 22. En esta ocasión, esta semana, vamos a charlar a la vez con dos personas, dos grandes profesionales que trabajan desde hace muchos años en el campo de la enseñanza, pero en concreto atendiendo a un aspecto que en los últimos tiempos ha ido cobrando poco a poco de manera constante y creciente, una importancia enorme en lo que es la sociedad de La Palma, que es el mundo de la hostelería, el mundo de los restaurantes, el mundo del servicio hostelero. Con nosotros tenemos a don Ignacio Rivero y a Juan Carlos Martín, a quien le damos las gracias por habernos recibido en su medio de trabajo, que es este inmenso espacio del instituto, antes llamado Instituto de Formación Profesional Virgen de las Nieves, hoy Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de las Nieves, donde dan clase desde el departamento de hostelería y turismo, departamento de hostelería y turismo, dan clase a chicos que el día de mañana pretenden vivir de un trabajo digno dentro del mundo de los servicios, bien como camarero, bien como cocinero, bien como recepcionista de hotel, en fin, toda la gama que este amplio y noble trabajo pueda acoger. Si le parece, podemos comenzar hablando contigo Ignacio, nos puedes, para que el espectador vaya haciéndose una idea de tu trabajo específico, ¿cuál es tu función dentro del departamento? Bien, yo soy el tutor, el profesor y tutor del ciclo formativo de grado superior de alojamiento. Como sabes, esto forma parte de la nueva formación profesional y en este ciclo se prepara a los alumnos para desempeñar trabajo en el área de recepción y en el área de pisos también de cualquier establecimiento de alojamiento. ¿Y la función tuya, Juan Carlos? Bueno, la mía es primero profesor de cocina, doy todas las prácticas de cocina y luego como segunda opción, este año desempeño el de jefe del departamento que coordina un poco pues todo el bloque de compañeros. Una vez en semana nos reunimos para adaptar las programaciones, ver que se llevan bien, controlar un poco el dinero, el escaso dinero que la administración nos manda y un poco pues esa es la labor mía. Ahora con la implantación del nuevo sistema, la implantación de la LOGSE y con la enseñanza secundaria obligatoria, ¿han cambiado mucho las cosas en este departamento o no? ¿Se ha visto afectado realmente por el cambio? Bueno, la verdad este es el primer año que nosotros tenemos dentro de lo que es hostelería los primeros ciclos de las nuevas titulaciones y el cambio no podemos todavía decir si es grande o pequeño porque es el primer año, ¿no? Lo que sí el alumno ha pasado a tener una mayor hora de prácticas, se le prepara más específicamente para incorporarse inmediatamente al mundo laboral porque ten en cuenta que antes la carrera de hostelería eran cinco años y ahora con las nuevas titulaciones pasan a tener solamente, concretamente en cocina, son dos años del cual es un año y tres meses en el centro y el resto ya es en la empresa privada. Entonces vamos a valorar, vamos a esperar a terminar este primer año o el año siguiente y valorar en conjunto cuál va a ser los pros y los contras de estas nuevas titulaciones. Este es el primer año que está funcionando con el nuevo sistema. Bueno, es el primer año en la parte de hostelería, es decir, cocina y servicio. Sin embargo, en turismo el ciclo formativo de alojamiento tenemos ahora la cuarta promoción ya en el instituto, es decir, que han salido tres promociones ya del de grado superior de alojamiento. Pero, claro, hay una terrible diferencia entre los ciclos de grado medio y grado superior. Hay una diferencia porque los de grado superior son más de gestión, de puestos de trabajos de gestión, más bien administrativos, que aunque son de cara al cliente, pero son más bien administrativos. Sin embargo, los ciclos de grado medio son más de un trabajo manual como el de cocina, como el de servicio, en el que los alumnos necesitan una preparación superior y más tiempo en prepararse. Por eso mi compañero decía que para valorar la efectividad del nuevo tipo de formación habrá que esperar un poco. Porque hasta ahora los resultados siempre han sido los deseados desde un principio, ¿no? Los chicos, Juan Carlos, han salido con una buena preparación y llevan... Sí, de hecho te puedo decir que todavía tenemos problemas de poder dar, como te diría yo, la oferta que nos piden las empresas, porque, claro, de las promociones que han salido, evidentemente esto es como todo. Hay gente que luego se dedica a ello y hay otros que cogen otros estudios superiores, cogen otra trayectoria profesional, pero de los que de verdad les gusta y se dedican a la hostelería, ahora mismo están todos trabajando desde la primera promoción que salió. Incluso yo tengo compañeros hoy en día dando clases en otras islas que han sido alumnos míos de La Palma. Para lo cual, para nosotros, para todo el equipo es un orgullo de que hace tres o cuatro años has tenido un alumno y hoy en día es un compañero tuyo. Algún espectador, algún que otro espectador de Canal 22 estará preguntándose en estos momentos, pero bueno, y dado que el programa Conversaciones ha girado siempre en torno a alguna personalidad que haya realizado algún tipo de labor, que haya llegado a todo el espectro social de la isla, se sorprenderá de que, por primera vez, es la primera vez, nosotros hayamos traído las cámaras a un centro de enseñanza para hablar de una asignatura específica. La razón es bien sencilla. Realmente el calado social de este departamento es enorme, como ustedes irán comprobando a medida que la charla continúa. Hay unas posibilidades laborales a partir del estudio en este instituto y en concreto con este departamento, enorme. Nos parecía de mucho interés. Y aparte de eso, el mundo de la gastronomía y el mundo del servicio es un mundo muy atractivo, que sin duda reúne todos los encantos posibles que puede hacer que nuestra vida mejore en todos los sentidos. De eso también hablaremos, de los placeres y de la buena vida que ofrece la buena gastronomía. Pero sí me gustaría, Ignacio, que comentara un poco si alguien, algún chico, alguna chica está viendo en este momento la tele y dice, oye, a mí me gustaría, estoy interesado en esto, me gustaría estudiar. ¿Qué es lo que debe hacer para poder apuntarse aquí o, bueno, matricularse? Bien, yo intentaré ser lo más breve posible. Como te decía antes, hay ciclos de grado medio y ciclos de grado superior. Lo del ciclo de grado medio, para acceder a ello, en este momento habría que tener o ser graduado en secundaria, es decir, tener la ESO terminada, o tener algún FP1 terminado, o un segundo de BUP terminado, o incluso mediante una prueba de acceso que existe especial para aquellas personas que no tengan ningún tipo de salituración. ¿Y dónde sería la prueba de acceso? ¿Aquí? La prueba de acceso, la consejería determina en qué centro se hacen, todavía las de este año no están determinadas, pero en estas pruebas de acceso a los de grado medio, los conocimientos que se siguen son, digamos, los que nosotros tenemos comunes, o sea, no son conocimientos específicos de una determinada familia profesional. A nivel, digamos, de lo que debería saber un chico con la ESO. Sin embargo, para los de grado superior, sí tienen una prueba específica, pero muy general, y aparte una prueba común, a nivel también de lo que es un bachillerato. Por lo tanto, para acceder a los de grado superior, termino, habría que tener o COU terminado, o uno de los nuevos bachilleratos de la LOCSE, o algún FP2 terminado, y si no, la prueba de acceso. Muy bien. ¿Y qué es lo que aprende aquí un chico? Sí. Juan Carlos. Bueno, pues mira, por ejemplo, concretamente de la rama nuestra de hostelería y turismo, que está planteada en lo que es restaurante y bar y cocina, luego Ignacio puede ampliar un poco más en el tema de alojamiento, que ya es un ciclo superior, empieza desde la base, porque es que hay mucha confusión cuando la gente viene a estudiar hostelería. Piensa y dice, bueno, es para ser camarero, o es para ser cocinero, evidentemente, dentro del respeto que tiene la profesión. Pero es que son conocimientos mucho más profundos, porque la luna empieza desde que necesitamos tener una higiene modélica, porque estamos trabajando con un género que luego va a ser consumido por otras personas, hasta la propia historia de los alimentos, de dónde vinieron, por ejemplo, las papas que vinieron de América, cómo se conocieron a través de Europa, pasando por España, cómo hay que hacer el despiece de una res, qué piezas son las que utilizamos para determinados tipos de platos, qué nombre se les da a esos platos. O sea, es que es un abanico tan amplio que mucha gente llega con ese pequeño desconocimiento. Y la verdad que es una familia profesional o es una enseñanza muy rica en todos esos aspectos. Porque yo siempre digo a mis alumnos que, hombre, por desgracia ha habido mucho intrusismo en esta profesión. Si yo quiero dedicarme a la hostelería para servir una copa de agua o un café, pues la verdad que no tengo que pasarme cinco años en un centro o tres o dos. Para eso, pues mire, me voy a trabajar a cualquier sitio muy respetable, pero bueno, no voy a pasar de ser un ayudante de hostelería y poco más. A lo mejor a través de los años voy a llegar a coger una experiencia y un perfeccionamiento. Sin embargo, en los centros de hostelería, reconocidos a nivel mundial, porque tenemos en el mundo entero centros prestigiosos, desde Suiza a la Escuela Superior de Madrid, la Escuela de Luzán, etc. El alumno que sale preparado de aquí sale con una titulación que le capacita para dirigir un establecimiento, dirigir una brigada, con la dificultad que se supone el tener que mandar a otras personas en el mundo laboral, o ser tú mismo el propio empresario. Y todos esos conocimientos los adquiere aquí. También lo de ser tu propio empresario. Ustedes se cuidan muy mucho de ese aspecto, ¿no? Sí. Antes de entrar en el alabamiento, me gustaría seguir con la idea de Juan Carlos, en que un alumno aquí no solo aprende a cocinar, o no solo aprende a servir, sino que recibe otra serie de conocimientos que le van a permitir, en mucho menor tiempo, ir subiendo a la profesión, o sea, ser mejor profesional. Porque tiene unos conocimientos básicos, teóricos incluso, de gestión, de administración y de comercialización, que normalmente un chico de 14, 15, 16 años que vaya a trabajar por ahí, le va a costar muchos años adquirir. Perdón la pregunta. Sí, que aquí ustedes cuidan mucho el aspecto de enseñarle a los chicos a ser incluso sus propios jefes, es decir, la posibilidad de que el día de mañana puedan montar sus propias empresas. Sí, precisamente en los ciclos formativos de grado medio, como son el de cocina y como es el de servicios de restaurante y bar, tienen un módulo dentro de ese ciclo, es decir, una asignatura que se llama Administración, Gestión y Comercialización de una pequeña empresa de hostelería. En la cual, aparte de enseñar al alumno a manejar los aspectos generales de la economía de una empresa, se les lleva precisamente a cómo gestionar una pequeña empresa de hostelería. Lo cual no deja de ser difícil y apasionante. Una pregunta, Juan Carlos, ¿cuál es el secreto del buen profesional, ya centrando en el campo del mundo de la cocina, en el que tú te mueves, cuál es el principal, el secreto más importante que tú crees que se debe transmitir a un chico cuando llegue aquí? Hombre, yo intento transmitirles porque tienen en cuenta que, como yo, otros compañeros como Ignacio, Enrique, Andrés, en fin, los ocho o nueve profesores que formamos en el seminario o en el departamento de la rama, la mayoría venimos también de la empresa privada, antes de dedicarnos a la enseñanza. Eso te da una riqueza de experiencia. Entonces, lo que tratamos de transmitir a los alumnos es que lo primero que tienen que pensar es que esto de verdad les tiene que gustar. De nada le sirve a un alumno venir a estudiar una rama profesional o una carrera universitaria porque alguien le obligue o porque diga, bueno, pues yo voy a ir a dar ahí porque lo he encontrado. Yo creo que esto es un poco lo que te tiene que nacer. Y si no te nace, porque a todo el mundo no te nace, una vez que estás dentro te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tienes que tener cierta ternura hacia la hostelería. Ten en cuenta que estamos hablando de una profesión de servicio, de atención al público, y que lo mismo vas a atender a la persona que está trabajando de panadero en la esquina de tu barrio que a un ministro. Entonces, todos tienen la misma categoría personal y humana, unos con unos cargos. Entonces, eso te va a enriquecer mucho, pero claro, eso lo tienes que sentir. Es una profesión que no tiene horarios, que no tiene... Bueno, pues yo tengo mi hora de trabajo, ocho horitas, me voy a mi casa. Es una profesión muy sacrificada, pero muy enriquecedora, y que se puede llegar a ganar mucho dinero. Que hoy en día, por desgracia, prima mucho el tema del dinero, y si uno gana más, si gana menos. Pero la realidad es que te tiene que gustar, te tiene que apasionar, y tienes que disfrutar con ello. Como me imagino que en cualquier otra profesión, pero bueno, está la que yo conozco. Y si te apasiona, no vas a tener ningún problema. Y si vas a disfrutar con ella. Yo disfruto haciendo unos simples huevos fritos, como preparando el plato más exquisito o más suculento que podamos encontrar en una carta. Después pasaremos, entraremos en materia, y hablaremos un poco de eso, del mundo de la preparación de los platos. Bueno, Ignacio, supongo que también tú le dirás algo parecido a los alumnos que ya se especializan en el grado de hostelería, ¿no? Tengo la costumbre de recibir el primer día de clase a los alumnos con una palabra en la pizarra, que es actitud. Es decir, si no, como dice Juan Carlos, es decir, esto es una profesión, todo el mundo de la hostelería del turismo es una profesión de servicio, una profesión de atención al cliente. Pero con una diferencia con respecto a otras profesiones que también son de cara al cliente. Normalmente una tienda o un bazar vende algo tangible. En la hostelería del turismo lo que se vende, siempre le digo a los alumnos, es una ilusión. Entonces, es una profesión que tiene que gustar. Y como decía Juan Carlos, hay alumnos que llegan porque llegaron y que empiezan y que se les despierta cierta ilusión, que al final incluso son los más colaboradores, los más ilusionados con la profesión. Y tiene que ser así. Bien, hemos hecho un pequeño recorrido por lo que es este departamento, por lo que significa dentro del contexto de la enseñanza secundaria obligatoria, la oferta y las posibilidades que puede tener cualquier chico que quiera estudiar para trabajar el día de mañana en este ramo. Bueno, creo, espero que de esta manera ya el telespectador esté suficientemente informado. Y ahora me gustaría pasar ya a entrar en detalle. Juan Carlos, el mundo de la gastronomía es algo muy complejo. No cabe duda de que en los últimos años ha habido un boom, una explosión. A medida que el nivel de vida en España ha aumentado en los últimos años, ha habido un interés todo relacionado siempre con el aumento de calidad de vida por el mundo de los sentidos, de la degustación, no solo del olfato, sino también de la vista y por supuesto el gusto en este mundo de la gastronomía. ¿Se puede decir que en los últimos años ese sibaritismo creciente en el más común de los mortales se ha ido llegando a filtrar a este campo de la enseñanza? ¿Hasta el punto de que ustedes son conscientes de que hay que ser más exigentes? Sí, evidentemente. Estamos hablando, aparte de una gran profesión, tan antigua como la propia vida, podemos decir, porque incluso podemos encontrar pasajeros en la Biblia que hablan ya de cierto modo de hostelería en las épocas romanas y lo mismo. O sea, estamos hablando de una profesión muy vieja, no es una profesión que hayamos descubierto hace cuatro días. Y estamos hablando también de algo que es cultura, porque la gastronomía creo que principalmente es cultura. Entonces, claro, la gente evidentemente ha ido aprendiendo a cuidar más su alimentación, a exigir un mayor servicio a la hora de ir a un establecimiento público. No le importa tener que pagar X pesetas de más si va a recibir una atención, lo que decía Ignacio, que vendemos ilusión. Nosotros, en realidad, lo que el cliente paga cuando va a visitarnos a un establecimiento está pagando el servicio que nosotros le estamos dando, el servicio que el personal le presta. Porque un solomillo puede valer, o sea, se puede hacer igual de bien en un restaurante de cuatro tenedores que en la tasca que tenemos en la esquina de casa. Pero, ¿cuál es la diferencia en ese precio? En el servicio que ese profesional le está dando a ese cliente. Y entonces, hoy en día, la gente es lo que está buscando y lo que pretende. Y eso se refleja en la educación nuestra hacia los futuros profesionales. Ignacio, ¿tú crees que en La Palma ha habido, últimamente, en los últimos años, hay una correspondencia entre el nivel de exigencia del público y el nivel en la oferta de los diferentes establecimientos? ¿O crees que todavía nos queda mucho camino por conquistar? Bueno, es evidente que en los últimos años en La Palma, lo que es la hostelería, vamos, ha tenido un despegue fantástico. Lo que también es cierto es que es lógico que no había una tradición enraizada en ese tipo, pero realmente ha subido bastante. También es verdad que nunca estamos conformes con todo. Pero yo creo, o sea, en conclusión yo creo que sí, que la hostelería en La Palma ha tenido un despegue bastante importante que tendrá que seguir a más. ¿Tú, como cliente, alguna vez te has llegado a plantear que quizás nos quedara un poco de retraso con respecto a cómo ha evolucionado la profesión en otros lugares? ¿O piensas que aquí en La Palma estamos perfectamente a la altura que exigen? Por favor, sé sincero. Yo creo que, vamos, todos los servicios deben estar a la altura de las exigencias del consumidor. Bueno, y yo veo que, te repito, me repito lo que te decía antes, o sea, yo veo que la hostelería aquí en La Palma ha evolucionado enormemente. Yo recuerdo la primera vez que vine a La Palma, yo soy de Tarifa y estoy casado con La Palmera, pero la primera vez que vine a La Palma, que vine precisamente a casarme, casi no encuentro sitio donde comer. O sea, había una serie de lo que llamamos aquí parrillas, excelente, pero claro, estabas limitado y realmente hoy aquí en La Palma pues tienes restaurantes y sitios donde comer donde hay bastante variedad. Bueno, algo es algo, hemos ganado terreno por lo menos en la variedad y supongo que también en la calidad. Vamos a hacer una pequeña parada, tomaremos un cafecito, una copita de agua y enseguida volvemos para seguir charlando. Ignacio Rivero y Juan Carlos Martín nos acompañan hoy, en el programa Conversaciones, para hablarnos no sólo de lo que es el mundo de la enseñanza en el Instituto Virgen de las Nieves, donde imparten clases, en el ramo de hostelería y de servicio, sino también para hablarnos un poco, ya entrando en materia, del mundo de la gastronomía, del mundo del servicio, del mundo de la buena comida y de la buena bebida. Juan Carlos, a mí me gustaría que nos hablaras un poco de las particularidades de la gastronomía canaria. ¿Es verdad, como se dice, que es una gastronomía que ha salido de la pobreza? Sí, bueno, yo no sería tan drástico como salir de la pobreza. Pasa como en cualquier comunidad autónoma o en cualquier otro país, cada uno tenemos nuestra idiosincrasia. Bueno, es evidente que yo no soy canario, aunque llevo veintitantos años, veintidós años en Canarias. Entonces, bueno, me considero más canario que otra cosa. Y toda mi enseñanza y toda mi línea profesional ha sido en Canarias, aunque he estado muy ligado con la península y con la asociación de antiguos alumnos de la escuela hostelería en Madrid. Entonces, especificando lo que tú decías, no creo que sea tan drástico de salir de la pobreza. Lo que sí hemos pecado durante muchos años de una cocina muy escasa, diría yo. Con esto no quiero que nadie se ofenda, porque yo soy el primer defensor de la cocina canaria. Pero de unos años a esta parte ha habido una nueva generación de profesionales, de gente joven dedicada a la hostelería y concretamente en la parte de cocina, donde ha iniciado unas nuevas creaciones sin perder nuestra idiosincrasia y nuestros ingredientes autóctonos, cada cual en su isla. Y bueno, en esa línea estamos trabajando. ¿Y por ejemplo, qué tipo de innovación puede producirse? Hombre, pues que, como yo te digo, en los 22 años que yo llevo viviendo en Canarias, yo me acuerdo al principio cuando venía gente de la península o familiares míos a vernos, nos salíamos de las papas arrugadas con mojo, nos salíamos del puchero canario y de 8 o 10 platos típicos que teníamos en las islas. Y hoy en día, sin perder esa raíz, tenemos una mezcolanza y unas creaciones que pueden estar a la altura con nuestros propios elementos de cualquier otra comunidad autónoma. Es evidente que nosotros en Marisco no podemos competir con Galicia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eso no implica que nuestra cocina pueda alcanzar niveles de riqueza dentro de nuestra idiosincrasia tan importantes como las de cualquier otra comunidad autónoma española. Y por ejemplo, pues te diría que, por ejemplo, se hacen unas papas arrugadas con caviar de nueva creación, por decirlo así, que bueno, que a lo mejor hace 10 años era inimaginable que ningún cocinero hiciera unas papas arrugadas con caviar, por ejemplo, ¿no? Fíjate la mezcla de un producto que no es nuestro y que a lo mejor es escaso aquí con otro que es típicamente canario, que son las papas arrugadas. Y en esa línea es a lo que yo me refiero. Y ahí estamos. Y creo que estamos avanzando a pasos muy agigantados. Y en el campo de la bebida, de los alcoholes, ¿tú crees? Bueno, aquí en La Palma no es tan antigua la creación del Consejo Regulador del Vino. Es reciente, pero ya ha obtenido su fruto a nivel de promoción. ¿Qué puedes decir tú en Canarias? ¿Qué tipo de producto podemos ofrecer al consumidor, por ejemplo, de la península? A mí me gustaría destacar de Canarias, primero que nada en cuanto a bebida, el ron. Que es una pena, es una pena realmente que esa bebida, esa guardiente que podemos decir, porque a veces se dice, no, el ron viene de Cuba. Pues no, el ron fue de aquí a Cuba, porque la carne de azúcar fue de aquí a Cuba. Pero me gustaría reivindicar eso y yo te diría, no sé, las autoridades, o si tuviera que ver con esto, que promocionara de alguna vez, que potenciara la producción del ron. Y en cuanto al vino, yo, como dije antes, soy de Tenerife, recuerdo, hace unas décadas, era un jovencito y yo, yo me crié en una zona precisamente vinícola de Tenerife, en la zona de Tacorante. Cuando se crearon las oficinas de extensión agraria, empezaron a traer especialistas de la península para dar conferencias, y los agricultores eran reacios a asistir a ese tipo de conferencias. Pasaron los años y parece ser que por algún tipo de, no sé, algún tipo de campaña bien ideada, los agricultores de Canarias, de todas las islas, incluida La Palma, se abrieron a ese tipo de conocimiento y eso ha hecho que los vinos canarios habían podido demostrar la calidad que de por sí tenían ya. De por sí los vinos canarios tenían su calidad, pero que a lo mejor les faltaba un toque de nueva tecnología para producir unos caldos, como se suele decir, con mejor presencia. No con mejor calidad, porque ya digo, tenían calidad, sino con mejor presencia. Y el hecho que tenemos en La Palma con el vino mal vacía, de ya no vi, de la medida, que ya lleva dos, tres años ganando medalla de oro en concursos internacionales de gran prestigio, como el de Bruselas. El problema que tenemos aquí con el vino es la cantidad. O sea, que la producción no es muy alta y no podemos abrirnos a grandes mercados porque no hay una producción extensa. Y, Juan Carlos, ¿cuál es el producto alimenticio que a ti te parece más importante para lo que es la gastronomía de Canarias? Bueno, yo creo que no haya un producto específico, por lo menos en mi pensamiento personal, que no haya un producto específico como para decir que pueda sobresaltar. Evidentemente, por ejemplo, tenemos unos pescados importantes, que son pescados de la zona nuestra, casi mayormente pescados de roca, que es evidente que se le saca o se le puede sacar una importancia gastronómica a nivel de carta, hablando ya a nivel comercial de restaurantes, muy importante. De hecho, te quería comentar, antes que se me olvide, de que hace unos meses hemos tenido seleccionados unos alumnos nuestros en un concurso de gastronomía en la península que a nivel de todas las escuelas de hostelería a nivel nacional solamente fueron seleccionados cinco centros y el único centro de Canarias fue el nuestro. Y estuvieron nuestros alumnos allí y participaron con un plato hecho de caballas. De caballas, ¿no? Entonces, te quiero decir que, bueno, yo personalmente no tengo o no creo que haya un producto específico, porque todos son importantes en su aspecto individual como complementarios o en conjunto, ¿no? ¿Y quién podría decir que, por ejemplo, la caballa, que podemos decir que durante muchos años o casi siempre ha sido un poco, bueno, un pescado pobre, por decirlo así, y sin embargo hoy en día es un producto de una alta calidad y que lo utilizan o lo preparan los más altos chefs a nivel nacional? Y en el campo de la bebida, pues, bueno, tú antes ya casi respondías a la pregunta que te iba a hacer ahora, que era ¿cuál es la bebida estrella? Bueno, tú hablabas del ron, sobre todo el del norte, el de San Andrés en La Palma es excelente y en el vino, pues, como tú antes decías, seguramente el mal vacía. Sí, bueno, de La Palma, no, todos los vinos, bueno, en realidad todos los vinos de todos los sitios, si son de calidad, pues, hay que apoyarlo. Entonces, el problema del vino es cómo se cultiva la uva, cómo se elabora el vino, y si el vino está elaborado con calidad, pues será un vino de calidad, ¿no? Entonces, tenemos que decir que los vinos de La Palma son, bajo mi punto de vista, de excelente calidad, y vuelvo a repetirlo, demuestran los premios, ¿no? En Tenerife, en Las Palmas, puede hablarse de diferentes, en las dos provincias, de diferentes tradiciones vitivinícolas. Bueno, yo creo que quizás debido por el clima, por la orografía, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Tenerife, ha sido siempre más productora de vino que la provincia de Las Palmas. En la provincia de Las Palmas podemos hablar de los vinos de Lanzarote, que son también de muy buena calidad, y ahora se están potenciando una zona de Gran Canaria que se llama Montel del Tiscal, pero que la producción es bastante corta, ¿no? Pero no más. Sin embargo, la provincia de, la provincia de, repito, la provincia nuestra, todas las islas producen vino, yo considero que todas las islas son vinos de calidad, y como repito, se han mejorado últimamente, pues mucho. En Tenerife hay como 6 o 7 denominaciones de orígenes diferentes. ¿Y qué hable la posibilidad de que el día de mañana se le vea un futuro mejor, por ejemplo, a la producción de aguardientes? Sí, yo ya hablaba antes del... Aparte del ron, aparte del ron, otro tipo de aguardiente, pues no sé, el tan traído y llevado aquí en La Palma la tierra, ¿no? Sí. Bueno, eso depende, ¿no? Depende... Yo creo que también tiene que haber iniciativas, que las iniciativas estén de alguna forma apoyadas por las autoridades. Como me refería con el ron, pues podría ocurrir también con aguardientes de ese tipo, ¿no? Y esta escuela no se ha planteado ser un poco punta de lanza a la hora de pinchar a las autoridades, a las que sea pertinente pinchar para que salgan iniciativas de esto. Puede ser que en el futuro lo hagamos, es que hasta el presente hemos tenido bastante con conseguir que las autoridades se acordaran de nosotros. Hacen en cuenta, yo creo que tú sabes que estas instalaciones de las que hoy, creo que lo podemos presumir, son nuevas este año, pero que hemos estado muchos años luchando para que las autoridades competentes en el caso nos hicieran unas nuevas instalaciones. Ahora las tenemos, gracias a Dios, se han portado bien con nosotros. Esperemos que ahora podamos llevar nuestras fuerzas hacia reivindicaciones como las que tú planteas, ¿no? Bueno, pues queda aquí planteado, queda aquí, no sé, hay testigos, porque ustedes, y lo esperamos de todo corazón, que ustedes el día de mañana también pugnen porque la calidad se mantenga en alza, que todo esto vaya mejorando y que las autoridades se mojen más, en alternativas, porque estamos hablando de alternativas económicas que darían puestos de trabajo nuevos, ¿no? Sí, alternativas económicas que hay que pensar que, bueno, con esto de la OSM del Plátano, pues sí, supongo que se arreglará, pero no cabe duda que algo se perderá, que el turismo hay que darle más entrada. Con el modelo que sea, con el modelo que queramos los palmeros, porque yo, aunque no soy palmero, me considero de mí. Vivo aquí, tengo mi casa aquí, tengo mi trabajo aquí, tengo mi mujer aquí, entonces, me considero la palabra, con el modelo que los palmeros queramos, con el turismo sostenible, con el turismo de medianía, con el turismo que queramos, pero hay que abrir las puertas, es un mercado importante, y esa iniciativa, claro, digamos, en el ramo que a nosotros nos interesa, que es el ramo de la gastronomía, etc., pues hay que potenciar nuestros productos para que se consuman nuestros productos, y creo que ahí las autoridades tienen mucho que decir. Juan Carlos, volvamos al campo de la gastronomía. ¿Cuál es el plato que más te gusta cocinar? ¿O no existe un plato favorito para un cocinero, sino que el momento indica un poco cuál debe ser el plato a comer? Sí, yo creo que es eso último que has dicho, que depende del momento, implica un poco la creación, porque, fíjate que pongo la palabra creación, la cocina tiene que tener mucha sensibilidad, tienes que tener a veces imaginación para poder crear, lo que pasa es que, bueno, dentro del sistema de la enseñanza, por desgracia, nosotros perdemos muchas veces esa parte de creación, no de sensibilidad, pero sí de creación que pudiéramos tener, a lo mejor, en una empresa privada. Primero, porque no carecemos de presupuestos, segundo, nos tenemos que ceñir a unas programaciones oficiales, donde el alumno sabe que tiene que aprender una serie de cosas para poderse graduar, para poderse titular dentro de la rama, aunque dentro de eso nosotros intentamos hacer un poco de esa creación personal de cada profesor, ¿no? De hecho, sabes que tenemos abierto el comedor tres veces en semana. Pasador, me gustaría que diera esa información, que quizá mucha gente la desconozca, ¿no? Sí, bueno, nosotros desde hace ya unos años, desde que se implantó concretamente el segundo grado en La Palma, venimos abriendo el restaurante al público, pues como cualquier restaurante de la calle, lo único que no tenemos un ánimo de lucro porque no somos una empresa privada. ¿Qué pasa con estas prácticas? Pero todos los días de la semana abren. Ahora este año tenemos tres días en semana, miércoles, jueves y viernes. Entonces, lo que nosotros conseguimos con esto es darle una utilidad a esos productos que elaboramos y que el gasto que nosotros generamos en esos productos, que evidentemente hay que gastarlo, bueno, a unos precios que no son nada competitivos, porque ya te digo que no somos una empresa privada, vuelve a reinvertirse otra vez en la práctica de los alumnos, porque desgraciadamente por los presupuestos que nosotros manejamos de nuestra querida consejería de educación, entre comillas, lo de nuestra querida... Entre comillas, querida, no lo de consejería, sí. Pues nosotros, si no estuviéramos funcionando el restaurante o de vez en cuando realizáramos algún tipo de evento, de servicio que nos suelen pedir, como puede ser cena, bautizos o algún tipo de banquete, que si lo damos aquí en el centro, nosotros llegaría el segundo trimestre, más o menos febrero o marzo, y tendríamos que cerrar las prácticas de nuestros alumnos por falta de medios económicos. Tendríamos que dedicarnos a una enseñanza teórica, donde al alumno le diría, pues mira, las piezas de la res se dividen en tantas piezas, de cada pieza podemos sacar filetes, podemos sacar para hacer estofados, pero eso no lo verían en la práctica, que es lo que hacen. Verlo en la teoría y verlo en la práctica. Al faltarnos ese dinero, evidentemente en la práctica no se puede hacer. Y en la práctica, los alumnos, ¿en qué terreno se mueven mejor? ¿En el de la repostería? ¿En el de la elaboración de primeros platos, segundos platos? Bueno, se mueven bien en todos. Evidente que la panadería, pastelería, tiene ese chip especial para el alumno, sobre todo en la primera etapa, de la golosina, del dulce, luego ya no tiene unas grandes preferencias. Lo que sí ahora ha cambiado un poco la titulación con las nuevas enseñanzas, porque dentro de lo que denominamos la FP reglada, o FP antigua ya, porque ya está desapareciendo, la formación era un poco en conjunto. De hecho, nuestros alumnos, al ser el título, la denominación técnico-especialista en hostelería, pues tocaba, durante los primeros años tocaba restaurante y bar, tocaba cocina, dentro de cocina las distintas partidas, salsero, cuarto frío, pastelería y panadería, y luego en el último año se especializaba en lo que más les gustaba, bien restaurante y bar o bien en cocina. Y ahora con las nuevas titulaciones, eso ya ha cambiado. Ahora hay una titulación específica de cocina, hay una titulación específica de restaurante y bar, y hay una titulación específica de panadería y pastelería. Por lo tanto, ahora lo han separado, y el alumno que quiera, evidentemente, formarse en todo ese abanico tan amplio de este campo, podrá hacerlo a medida que vaya acabando unos estudios, podrá ir matriculándose en otros y haciéndolo. Pero ahora mismo eso ya se ha dividido, y no era como antes, donde lo englobabas un poco en el campo todo. ¿Qué va a ser mejor? Lo de antes, lo de ahora, te vuelvo a decir lo de al principio de esta charla tan agradable. Vamos a esperar a ver la experiencia, pues claro, ahora el alumno se va a especificar, perdón, se va a especializar mucho más en un solo campo. Claro, la persona que hace el título de cocina tendrá unas nociones muy básicas de panadería y pastelería. Hombre, sabrá hacer un bizcocho, sabrá hacer un pan común, pero bueno, de un poco más que eso. Y el que se especialice en pastelería y panadería va a tener mucha experiencia y muchos conocimientos en lo que conocemos como panadería y pastelería, bollería, y de cocina general va a tener una simple idea. Bueno, el tiempo dirá, como tú dices. Desde luego, el nuestro, el tiempo, se ha acabado. La verdad es que es una pena porque aquí podríamos estar hablando y degustando todo tipo de temas y de platos. A mí en particular se me ha ido haciendo la boca agua a medida que hemos ido hablando de comida y de bebida y con estos olores que nos llegan de la cocina y en este ambiente tan agradable, pues la verdad es que es una pena que el tiempo se nos vaya, pero se nos va como todo, ¿no? Así que solo me resta darles las gracias, desearles todo tipo de felices, vamos, que tengan un feliz devenir en la escuela, que sigan teniendo éxito, como esa selección triunfal, diría yo, de dos alumnos representando los únicos de Canarias que fueron a un certamen nacional, que esta escuela siga dejando el pabellón alto como desde hace años ha venido siendo habitual aquí, desde el Instituto Virgen de las Nieves, y ustedes como profesionales, como docentes y como grandes especialistas en sus respectivas materias, porque sigan siendo lo que han sido hasta ahora, un magnífico bocinero y un magnífico Relaciones Públicas, que me olvidé de emplear estas palabras, yo creo que es fundamental lo que es este mundo, ¿no?, de Relaciones Públicas. Sí, bueno, eso cuando hablaba yo precisamente antes de lo de que se vende una ilusión, porque precisamente, por eso no hay que ser solo camarero, no es solo preparar a los chicos para lo que entendemos por ser camarero, sino también un poco hacer que el cliente se sienta a gusto, se sienta que está recibiendo eso, un servicio especial. Y por supuesto también debemos desear que La Palma obtenga en todos los niveles y en cualquier tipo de establecimiento la máxima calidad exigible para que nuestra calidad de vida sea definitivamente morrocotuda e incomparable, como ya está empezando a ser en este y en otro aspecto de nuestra vida cotidiana. Así que muchas gracias a Juan Carlos Martín, muchas gracias a Ignacio Rivero por habernos atendido, por haber charlado con nosotros en estos breves minutos y a todos ustedes, por supuesto, por la atención prestada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!